Bueno, vamos a poner al aire otro testimonio de nuestros vacunados VIP que continúan, la lista sigue, cada vez más vacunados VIP, que además se auto celebran. A ver, esto no requiere una profunda investigación judicial, entienden lo grave de esto, ¿no? No es que esto es una profunda investigación judicial, que se filtraron una investigación histórica. Estos son ellos mismos que se filman y se auto celebran como Zannini, que dijo me faltó sacarme la foto, ¿no? Este hombre, un personaje menor, por supuesto, se llama Nico Luna, ¿no? Él mismo se subió a las redes sociales explicando de qué manera, siendo tan joven, recibió la vacuna en la provincia de Tucumán. Lo cuenta él mismo, escúchalo. Para los que vieron que me vacuné y me comenzaron a hacer preguntas con pacientes de riesgo, ¿cómo puede ser que te vacunen a vos? Tengo a mi abuela que está tratando de sacar la vacuna, tranqui, tranqui, acá en este video, te voy a explicar. La verdad. Bueno, corta la bocha, yo trabajo para un proyecto del Ministerio de Desarrollo Social como técnico territorial. Eso significa que yo tengo que ir a dispositivos que están en zonas o muy vulnerables, y era un riesgo, porque uno no sabe, como yo trabajo en CCNI, que son como comedores infantiles, uno no sabe si las familias que van a comer a los comedores se cuidan, ¿no? Entonces, tranqui, tranqui, que no fui un vacunado VIP, no fui un vacunado VIP. Fui un vacunado suertudo, la verdad. Pero también otra cosa para explicar es que el proyecto había pedido estas vacunas hace un año. Bueno, ahí lo escuchabas, ¿no? A este joven Nicoluna grabándose y explicando que prácticamente es un soldado, ¿no? Un hombre que va a la guerra porque va a una población vulnerable, y según su teoría, las poblaciones vulnerables la gente no se cuida, ¿no? Además, fíjate cómo estigmatiza algunos sectores sociales. Pero más allá de ese dato, acá el tema es central, es que a este hombre le dan la vacuna básicamente porque trabaja para el gobierno y va a algunas zonas vulnerables. Es una situación insólita que muestra claramente cómo las vacunas se están repartiendo de forma desigual mientras hay un montón de gente con enfermedades, comorbilidades, grupos de riesgo que todavía en la Argentina no fueron vacunados. Y esto sigue pasando, sigue existiendo, lo vemos permanentemente. Este es el del día, ¿no? Digo, el caso del día, pero ya vimos, amantes, chicas, chicos, los militantes de la campaña, bueno, la lista de funcionarios públicos que se han vacunado de forma ilegal, que son realmente ladrones de vacunas. No hay otra palabra para utilizar para estos personajes que autocelebran su robo, ¿no? Porque estas vacunas que ellos están dando son las que le faltaron a los últimos 15.000 muertos de este 2021, ¿no? Cuando ya empezaron a circular en la Argentina vacunas, murieron más de 15.000 personas en Argentina que no recibieron esas vacunas que se están dando ellos y que se siguen dando. O sea, que los próximos muertos, muchos de ellos, que tengamos en las próximas semanas, como vamos a ir viendo, son los que no recibieron las vacunas porque se las dieron a gente como esta, ¿no? A ladrones como estos personajes que estamos viendo que han decidido vacunarse sin ser personas de riesgo. Porque insistimos, acá no es un tema de la actividad, salvo el personal de salud, básicamente lo central tenía que ver con la edad y con ser o no parte de un grupo de riesgo y hay una planificación, supuestamente, que hizo el gobierno que no se cumple, que además está mal hecha, en la cual había que respetar los tiempos a medida que llevaban las vacunas. O sea, todo está mal hecho. No consiguieron las vacunas, se encerraron en tratar de negociar con la vacuna rusa, con la vacuna china, nunca explicaron por qué no consiguieron las vacunas que se están dando en el primer mundo, en el mundo desarrollado, no lo explicaron, el presidente habló. Ahora, este fin de semana, en la entrevista no pudo explicar, no pudo explicar por qué no cerró su acuerdo de vacunas con Pfizer aún hoy. Tiene Uruguay, tiene Paraguay, tiene Brasil vacunas de Pfizer, no solamente Estados Unidos. Tiene Europa, pero, insisto, no te digo Europa, tiene la región, tiene Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil. Brasil compró 100 millones de dosis a Pfizer. Explícame por qué Argentina no tiene una sola dosis todavía. El presidente mismo no se pone nervioso cuando habla de Pfizer, no sabe cómo explicar por qué no consiguió una dosis de ese laboratorio. No tiene manera de explicarlo. Y en el medio de todas estas denuncias cruzadas con la oposición sobre si había o no un intermediario. Es otro tema, ¿no? Eso es para el yo político y lo que les gusta a ellos, ¿no? A ver quién gana las elecciones, la pelea. Acá el tema es que el gobierno explique por qué no están esas vacunas en la Argentina, como prometió.